¡Sí! ¡Tenemos el espíritu! ¡Sí, lo tenemos! ¡Tenemos el espíritu! ¡Lara es nuestra reina! ¡Oye, despierta! ¡No puedes dormir en el pasillo! ¡Estás en mi camino! ¡Las pruebas de porristas! ¡Son hoy! ¡Voy tarde! ¡Mi rutina de porristas está lista! ¡Genial! ¿Está bien mi máscara? ¡Se ve bien! ¿Quién quiere ir? ¡Tú! ¡Sal! ¡Oye! ¡Vamos! ¿Estás loco? ¡Guárdate tus pompones para ti! ¡Sí, señor! ¡Bueno, vamos! ¡Qué actuación! ¡Mi error! ¡¿Qué has hecho?! ¡Lo siento! ¡No fue mi intención! ¡No hay problema! ¡Me levanté! ¡Necesito concentrarme! ¡Para! ¿Puedes irte? ¡No vas a entrar! ¡La historia de mi vida! ¡Es injusto! ¡Zara! ¡Vamos! ¡Un buen comienzo! ¿Dónde están tus pompones? ¡Están a punto de aparecer! ¿Qué significa eso? ¡Magia de pompones! ¡Santo cielo! ¡Cómo lo hizo! ¡Atención! ¡No, no! ¡Perdóname! ¡Y ahora el final! ¡Guau! ¡Eso es genial! ¡Absolutamente increíble! ¡Genial! ¡Y traje algunos dulces! ¡Sara es la mejor animadora del mundo! ¡Entraste en el equipo! ¡Vamos! ¡Un momento! ¡Dame eso! ¡Nos vemos, entrenador! ¡Lo hiciste genial! ¡Lo sé! ¡Me toca a mí! ¡Deseenme suerte! ¡La suerte no es suficiente! ¡Vamos, Lara! ¡Muéstrame lo que tienes! ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¡Auch! ¿Qué? ¡Auch! ¡Mis pompones! ¡Torte! ¡Eso fue divertidísimo! ¡Oh, entrenador! ¡Ayuda! ¡Un segundo! ¡Respira! ¡Gracias, Sara! ¡Esto es tan injusto! ¿Alguien es, entrenador? ¡Míralo! ¡La perdedora por lista! ¡Deja de burlarse de mí! ¿Viste a la perdedora con los pompones? ¡Fuera perdedora! ¡Estoy lista, entrenador! ¡Fuera! ¡Lo digo en serio! ¡No deshonres los pompones! ¡Qué humillante fue eso! Oigan, chicos. ¿Alguna idea de lo que está pasando? Comenten abajo qué pasó y por qué me caí. ¡No filmen! ¿Quién es la animadora? ¡Yo! ¡Ellas otra vez! ¡No puedo soportar más tortura! ¡Mejores amigas! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Oh, el casillero me resulta familiar! ¡Debe pertenecer a la perdedora! ¡Es de Lara! ¡Vamos! ¡No una mano! ¡La pintura! ¡Gracias! ¡Nos lo vamos a pasar genial! ¡Todos saben quién es la dueña! ¡Gran idea, Sara! ¡Eres una mente maestra! ¿Se han ido? ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Mi frente! ¡No se van a salir con la suya! ¡Es una perdedora! ¡Eso es todo! ¡Oigan ustedes, mocosas! ¿Te pintaste las arrugas? ¡Pintaré sus caras enojadas en un segundo! ¡Oh, no! ¡Lara Pitufa! ¡Sosten esto! ¡Me encargaré de ti! ¡Duende azul! ¡No, no, no! ¡Para! ¡Te atraparé, ratoncito diminuto! ¡Para! ¡Hermoso! ¡Oye! ¡Se fue! ¡Vamos, Sara! ¡Eres la mejor! ¡Para, perdedora! ¡La atraparé! ¿Cuál es el problema? ¡Vamos, animadoras! ¡Está en muy buena forma! ¿Puedo tomar un poco de agua? ¡Oye! ¿Por qué estoy corriendo sola? ¿Solo te estás relajando? ¡Oh! ¡Correíste muy rápido! ¡Las escaleras no son lo mío! ¡Ya sabes! ¡Cállate! ¿Dónde está? ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ese ejercicio cardiovascular fue demasiado! ¡Oh, no! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Se acabó el juego para ti! ¡Por favor, no! ¡No tienes a dónde correr! ¿Qué pasa con la luz? ¡Los bastones cortaron el cambio otra vez! ¡Bien! ¡Toma esto, perdedora! ¡Para! ¡Esa no es Lara! ¡Es un trapeador! ¡Está bien! ¡Nos vengaremos! ¡Vamos! ¡Manten la calma! ¡Estás a salvo aquí! ¡Limpia! ¡Silencio! ¡Esta es mi guarida secreta! ¿Qué? ¡Silencio! ¡Pueden oírnos! ¡Mi culpa! ¡Cállate! ¡No fui yo! ¿Podrías apagarlo? ¡Eso es! ¡Todo bien! ¡El silencio es la clave de la paz! ¡Es un lugar fascinante! ¡Es un pompón de animador! ¡Y un trofeo! ¡Lara es la ganadora de la competición! ¡Guau! ¡Esa eres tú! ¡Eres animador! ¡Disculpa! ¡Eres tú! ¡Entraste al equipo de animadores! ¡Estoy confundido! ¡Eres tú! ¡Quiero oír todo sobre ser animador! ¡No! ¡Quiero saber algunos movimientos del campeón! ¡Así puedo ganar! ¡Salta! ¡Sujeta esto! ¡Estás siendo muy molesta! ¡Esta es mi casa! ¡Adiós! ¡Eres un aguafiesta! ¡No me contarás! ¡Señor trapeador! ¡Lo publicaré en Tik Tok! ¡Señor ronquido! ¿Fui yo? ¡No! ¡Fuiste tú! ¡No, no, no! ¡Fue Lara! ¡Al frente de la clase! ¡Está bien! ¡Aquí está tu trabajo! ¡Muéstrame la letra! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡La siguiente es esta! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Cállate! ¡Tengo algo más emocionante! ¡Esto es material avanzado! ¡Nos divertiremos! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Una tarea avanzada! ¡Ocho! ¡Puedes oponerte al plan de estudios de la escuela, ¿verdad? ¡Muéstralo! ¡Continúa! ¿Hablas en serio? ¡Bien! ¡La siguiente! ¡Tienes que estar bromeando! ¡Termina con esta tortura! ¡Una última cosa! ¡Eso es fácil! ¡Es tu calificación! ¡Mala! ¡Eso no es justo! ¡Lara se acabó! ¡La pintura es mi archienemigo! ¡Qué humillante fue eso! ¡Oh! ¡Otra vez no! ¡Sólo tú puedes salvarme! ¡Ya dije que no! ¡Enséñame! ¡No! ¡Detente! ¿A dónde vas? ¡Oh! ¡Déjame en paz! ¿A dónde se fue? ¡Ni una palabra más! ¡Disculpa! ¡Eso es todo! ¡Sosten esto! ¡Cuidado! ¡Mi cabeza! ¡Vamos, Carrie! ¡Vamos! ¡Pompones! ¡Idiota! ¡Vamos, tigres! ¡Vamos! ¿Quién es el mejor? ¡Que se enteren! ¡Genial! ¡¿Qué? ¡Oh! ¡Basta! ¡No voy a dejar que esto pase! ¡El casillero de la mascota del equipo! ¡Ayuda! ¡Aquí está tu querida pastura, conserje! ¡Adiós! ¡Quieta! ¿Qué? ¡Oh, oh! ¡Ha sido una niña traviesa! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh! ¡Buen trabajo! ¡Auch! ¡Eso dolió! ¡Ew! ¡Pobrecita! ¿Tú eres el siguiente? ¿Yo? ¿Podría ser ella? ¡Tú! ¡Estoy mejor sola! ¡Sara! ¡Puedo ayudar! ¡Espera! ¡Retribución! ¡No! ¡Soy inocente! ¡Perdóname! ¡No te preocupes! ¡Soy solo yo! ¡Me asustaste! ¡Dame una clase de porristas! ¡Sé mi entrenador! ¡Bien! ¡Ven! ¡Buenas noches! ¡Mañana es el gran día! ¡La competencia de porristas! ¡Todo listo! ¡Nos vemos mañana! ¡Cuídate! ¡Está bien! ¡Está limpio! ¿Qué pasa? ¿Estás dormida? ¡Despierta! ¿Aún quieres practicar? ¡Sí! ¡Claro! ¡Mis pompones están listos! ¡Basta! ¡Esto es inútil! ¿Cómo se supone que voy a practicar sin pompones? ¡Súpera esa tontería! ¡Los pompones no importan! ¡Apertura perfecta! ¡Mira esto! ¿A eso ya no hace apertura? ¡Eres una chica divertida! ¡No voy a caer en eso! ¡Nunca le mientas a tu entrenador! ¡Este es el movimiento! ¡Ponle polvo! ¡Quita el polvo! ¡Ponle polvo! ¡Ajústalo! ¿Cómo se supone que esto va a ayudar? ¿Tienes un problema con el maestro? ¡Lava el piso! ¡Vamos! ¡El escenario es tuyo! ¡Está mojado! ¡Ese es el punto! ¡Deslízate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otro anillo! ¡Se ligera! ¡Vuela! ¡Auch! ¡Guau! ¡Buena apertura! ¡Funcionó! ¡Lo logré! ¡Bravo, Lara! ¡Gracias! ¡Te lo debo todo a ti! ¡Vamos a abrazarnos! ¡Genial! ¡Esto es demasiado! ¡Tómate cinco! ¡Estoy frita! ¡Estás lista! ¡Hay una cosa más! ¡Mis pompones de la suerte! ¡Ya veo! ¡Relájate! ¡Tienes un gran día mañana! ¡Dulces sueños, campeona! ¿Ya es de mañana? ¡Mis pompones de la suerte! ¡Estoy bastante segura de que ganaré! ¡El campeonato de forlistas es hoy! ¡Mi nariz! ¡Ha vuelto! ¡Hola, chicas! ¡No hablo con perdedoras! ¡Genial! ¡Siguiente concursante al escenario! ¡Dame un death! ¡Dame un pool! ¡Vamos, Deadpool! ¡Tú y tus disfrazos otra vez! ¡Una F! ¡Todos están de acuerdo! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Somos los siguientes! ¿Por qué la vida es tan injusta? ¡Vací al escenario para nosotras! ¡Resaltaré una queja formada al sindicato de porristas! ¡Levanten sus pompones! ¡Las porristas nunca se detienen! ¡Somos las mejores! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bien hecho! ¡Oh! ¡Un helado! ¿Eso es para mí? ¡No es nada! ¡Carrie! ¡Vamos! ¿Qué es? ¡Aceite! ¡Por fin! ¡Gracias! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Ocho! ¡Excelente actuación! ¡Gracias, entrenador! ¡Vamos! ¡Bien hecho, chica! ¡Soy la siguiente! ¡Animadoras! ¡Vamos! ¡Ganaremos! ¡Auch! ¡Dios mío! ¡Detengo! ¡Dame la mano! ¿Estás lista? ¡Oh, no! ¡Es él! ¡Eso no! ¡Bravo! ¡Bien hecho! ¡Los jueces son unánimes! ¡Ah! ¡Basta, idiota! ¡El primer puesto es para Lara y la mascota del equipo, Huggy! ¡Un minuto, entrenador! ¡Seguridad, arreste a Huggy! ¿Yo? ¿Por qué? ¡Huggy nos atacó a Jerry y me tiró a un bote de basura con sus propias manos! ¡Huggy, estás bajo arresto! ¡Es una mentira total! ¡Es inocente! ¡Y lo voy a demostrar! ¡Adelantaré el video! ¡Miren! ¡Era yo con un disfraz! ¡Él no! ¿Quién era entonces? ¡Estoy libre de culpa! ¡Miren el video! ¡Estos son los verdaderos vándalos! ¡Golpearon a Alex! ¡Haz que los arresten! ¡Ella me obligó a hacerlo! ¡Resuelvan esto! ¡No me volveré a meter con animadores nunca más! ¡Arréstenla! ¡Buen trabajo, compañero! ¡Mis ojos! ¿Qué pasa? ¡Eres tú! ¡Alex el pompón! ¡El mejor animador! ¡Sí, soy yo! ¿Puedo tener tu autógrafo? ¡Claro! ¡Oh! ¡Es tan sensible! ¡Están todos en problema! ¡Oh! ¿Por qué estás en mi camino? ¡Mira! ¡Oh! ¡Eso es adorable! ¡No es un buen momento! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Estoy a punto de ganar! ¡Genial! ¡Está todo preparado para sentir alegría! ¡Por favor, no muevan nada antes de que regrese! ¡Hey! ¡Furia! ¡No! ¡No toqué nada! ¡El juego es increíble! ¡Genial! ¿Lo tienen? ¡Genial! ¡Estoy lista para irme de vacaciones! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, alegría! ¡Suéltame! ¡Dámelo! ¡Quiero presionar esto! ¡Maros fuera! ¿Qué me pasa? ¡Estoy triste! ¡Tengo miedo! ¡Me da asco! ¡Oh, no! ¡Mi teléfono! ¡No estoy en el cuadro de honor! ¿A quién le importa? ¡Oh, oh! ¡Dios mío! ¡Cuidado! ¡Auch! ¡Mi cabeza! Bebé, ¿estás bien? ¡Necesitas un descanso! ¿Tienes hambre? ¡En realidad no! ¡Dejaré tu comida en la mesita de noche! ¡Oh, esto es un desastre! ¡Qué terrible! ¡Sabía que iba a terminar mal! ¿Qué ahora, qué hacemos? ¡Silencio! ¡Tú encárgate de la pared! ¡Tú recoge los recuerdos! ¿Y qué hago yo? ¡Intentaré arreglar la consola! ¡Listo! ¡Me parece que está bien! ¡Furia! ¡Desagrado! ¡Esto es un desastre! ¡Nuestra cama está arruinada! ¡No voy a dejar que eso pase! ¡Nuestra cama está destruida! ¡No puedo hacer esto más! ¡Nuestra linda cama! ¡Vamos, chicos! ¡Los gérmenes están por todos lados! ¡Oye tú! ¡Deja de llorar! ¡Solo limpien! ¡Ahora mismo! ¡El lugar quedará reluciente! ¡Tiraré la basura! ¡Oh! ¡Y esto también! ¡Oh, genial! ¡Alto! ¿Cómo manejamos este montón de basura? ¡Oh! ¿Tenía una idea? Oye, ¿qué es lo que tienes? ¡Ups! ¡Te tengo! ¡No va a ninguna parte! ¡Teperatina perfecta para quemar! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es peligroso! ¡No puedes aprovecharte de mi rabia! ¡El lado bueno es que ya está todo limpio! ¡Estoy furioso! ¡Me presiono ahora! ¡Vamos por este botón! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Creo que tengo hambre! ¿Dónde está mi bocadillo? ¡Oh, papas fritas! ¡Mis favoritas! ¡Perfecto! ¡Síganme! ¡La corriente de la conciencia nos trajo maravillosos materiales de construcción! ¡Oye, furia! ¿Puedes ayudar? ¡Claro! ¡Aquí tienes, tristeza! ¡Vamos! ¡Hagámoslo! ¡No! ¡La sierra no nos llevará a ninguna parte! ¡Mi lima de uñas es una forma ordenada y segura! ¡Aquí vamos! ¡Oh, Dios! ¡Rompiste mi tabla! ¿Qué? ¡Iré por otra! ¡Qué agresivo! ¡Pobrecita! Voy a ponerle una tirita. ¡Oh, no! ¡Qué desperdicio! ¿Llorando de nuevo? ¡Oh! ¡Me llevo estos! ¿Por qué? ¿Cómo va? ¡Manual de cama! ¿Cuál es la forma correcta? ¡No lo entiendo! ¿De qué lado lo miro? ¡Oye, déjate ayudarte! ¡Yo sé cómo va! ¡No, claro que no! ¡Yo digo que tienes que girarlo! ¡Es hora de encender el taladro! ¡Dámelo! ¡Yo lo sé usar mejor! ¡No molestes! ¡No, mira! ¡Justo aquí! ¡Gíralo primero! ¡Wow! ¿Está listo el marco? ¿Todo bien? ¡De acuerdo! ¿Y ahora qué? ¡Ya sé! ¡Dibujaremos! ¡Oh! ¡Me encanta el arte! Necesitaré estos tonos. Rojo, azul y amarillo. Estoy pintando manzanas de rojo. En cuanto a las hojas, ¡verdes! Estoy mezclando azul con amarillo. Ahora tengo hojas. ¡Mi pintura! ¡Oh! ¡El rojo es mi color favorito! Aquí está la entrega mental de mi color. ¿Dónde está mi color? ¡Lo sabía! ¡Todos se olvidaron de mí! Mi linda cama será verde. ¡Mueve el pincel, desagrado! Esto llevará una eternidad. Puedo pintar mi cama mucho más rápido. Una pistola cargada de pintura. ¡Esa es mi pasión! Carga. ¡Apunta! ¡Fuego! ¡Oh, sí! Mucho más rápido. ¿Qué tal el azul? Mi cama no tiene color. ¿Por qué lloras? No tengo pintura para mi cama. Tengo una idea para ti. ¡No! ¡Odio las inyecciones! Tranquila. Voy a sacar todo el amarillo de mi pintura. Y así sin más, tendrás azul. ¡Le debo una! Este tono de azul es mi favorito. ¡Listo! ¿Qué deberíamos hacer ahora? Bien. Usaremos este botón. ¡Me encanta el algodón de azúcar! ¡Fantástico! ¡Gracias, corrientes de conciencia! Esta literalmente es la pieza que me falta. Pondré la nube sobre mi cama. ¡Badabín! Tengo cielo aquí arriba. ¡Ups! Lo siento, furia. Tranquilízate. ¿Por qué llueve? Está lloviendo a cántaros. Llueve mucho. ¡Oh! Se me acaba de ocurrir una idea. Necesitamos un techo lo antes posible. Y un desagüe. Así. Soy resistente a la interferie. ¿Por qué desperdiciar agua? Haré jardinería. Crece, planta. Maravilloso. Qué planta más vivaz. Se arrastra a donde quiera. No te hagas ilusiones. Este es mi territorio. Listo. El ring está listo. Genial. Damas y caballeros. ¡Que empiece el torneo! ¡La batalla definitiva! Charmander. ¡Sally! ¡Belén! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Bam! ¡Bum! ¡Bum! ¡Oh, no, no, no! ¡Un salto fatal! ¡Salidía, Dios! ¡Dios mío! ¡Un, dos, tres! ¡Y el ganador es Charmander! ¡Tenemos un nuevo campeón! ¡Cin! ¿Qué? ¡Eres una lindura! ¡Y tú eres un perdedor! ¡Oh, otro perdedor! Estarás bien. No te enojes. Bienvenido al club de ex luchadores de ositos de peluche. Yo digo que vayamos por esta. ¿No es mejor esta? Tengo el control. ¡Hace mucho frío! ¿Quién encendió el aire acondicionado? Apágalo. Parece que el control remoto no funciona. Me pondré una manta. ¿Qué? ¡Oh, cierto! ¡El control remoto! ¡Hace aún más frío! ¿Por qué hace tanto frío? ¡Me pondré otra! ¡Genial! ¡Modo ártico activado! ¡Tres mantas! ¡Espero calentarme! ¡Muévete! ¡Esta es mía! ¡Genial! ¡Voy para el otro lado! ¡Entra! ¡Genial! ¡Tenemos mantas! ¡Falta algo! ¡Oh! ¡Es esto! ¡Estaba por aquí! ¡Aquí está el recuerdo que necesito! ¡Lo encontraré! ¡Genial! ¿Qué es? ¡Miren! ¡Justo lo que necesitábamos! ¡Una pelea de almohadas con una mejor amiga! ¡La entrega de almohadas está a la vuelta de lesmina! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Tú empezaste! ¡Chicos siendo chicos! ¡Oigan! ¡Dejen de pelear! ¡Vengan! ¡Decoraré mi almohada para que combine conmigo! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Seguiré el ritmo! ¡Más de la roja! ¿Qué opinas de la almohada de ira? ¿La han visto todos? ¡Estoy totalmente perdida! ¡Oh! ¡Esta nube de tormenta es perfecta para mí! ¡Aquí está tu almohada! ¡Gracias! ¡Tranquilo, Furia! ¡Tranquilo! ¡Combinemos dos ideas! ¡Una almohada de nubes! ¡Tranquilo, relajado y sereno! ¿Qué? ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Cierto! ¡Podemos decorarlo! ¡Si esto va aquí! ¡Y esto va aquí! ¡Adelante! ¿A dónde van? ¡Oh, sí! ¡Es hora de decorar! ¡Lámpara de autoconciencia! ¡Mi mayor sueño! ¡Una linda silla otomana! ¡Y gestión de furia 101! ¡Un pequeño espejo y una preciosa tiara! ¡Impresionante! ¡Algo de privacidad! ¡Genial! ¡Lágrimas ligeras! ¡Y una flor triste! ¡Coinciden con mi estilo! ¡Lo logramos! ¡Venga! 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 ¡Hola, chicos! ¡Estoy de vuelta! ¡Hola, Alegría! ¿Entonces cómo les fue sin mí? ¿Fue un momento difícil? ¿Nosotros? No, estuvimos bien. ¿Sin accidentes? Hubo algo... ¡Tristeza! ¡Nada! ¡Toma el control! ¡Es hora de dormir! ¡Dulces sueños! ¡Se siente bien dormir en una cama nueva! ¡Oh, luz! ¡Buenas noches! ¡Bien! ¡Turno de noche! ¡Qué sueño estamos teniendo hoy! ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¡Es el jarrón favorito de mamá! ¿Qué pasa? ¿Quién es ese? ¡Estoy tan confundida! ¡Ven! ¡Un poco de maquillaje! ¡Ahí lo tienes! ¿Qué pasó? ¿Quién es el responsable? ¡Es su culpa! ¡Fue él! ¡Soy básicamente un ángel! ¡Rompió el jarrón! ¡Qué padrastro tan desagradable! ¡Chicos, comenten abajo qué padrastro es el culpable de que se rompiera el jarrón de mamá! ¡Bien! ¡No más parque acuático para ti! ¡Es injusto! ¡Pequeña perdedora! ¡Iré empacar mis cosas! ¡No! ¡Tú también te quedas! ¡Limpia el lugar! ¡Me voy sola al parque acuático! ¿Qué podría ser? ¡Hola! ¿Qué hay? ¡Es el día del padre! ¡Está bien! ¡Entra! ¡Bebé, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Mamá no me dejó ir al parque acuático. ¡Pero soy inocente! ¿Tu padrastro rompió el jarrón favorito de tu mamá y te echó la culpa? ¡Lo hizo! ¿Por eso tu mamá no te deja ir al parque acuático? ¡Sí! En ese caso... ¡Necesitas el parque acuático casero! ¡Pide tu parque acuático llamando al número que aparece en la pantalla! ¡Llama ahora para conseguir la oferta de tu vida! ¡Papá, apúrate! ¡Es lo que necesitamos! ¡Oh, qué excelente! ¡Anotando el número! ¡Ajá! ¡Está bien! ¡Vamos a construir un parque acuático! ¡Estoy tan emocionada! ¡Tendremos nuestro propio parque acuático! ¡Llámame cuando quieras! ¿Qué estás esperando? ¡Haz el pedido! ¡Un momento! ¡Llamaré! ¡Hola! ¿Le gustaría pedir un parque acuático? ¡Por supuesto! ¡Entrega hoy mismo! ¡En camino! ¡Muchas gracias! ¡Son ellos! ¡Atenderé! ¡Hola! ¡Aquí está su parque acuático casero! ¡Buena suerte! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Es el parque acuático! ¡Qué allá adentro! ¡Vamos! ¡Ábrelo! ¡Guau! ¡Está tan vacío! ¡Nada! ¡Esto debe ser un error! ¡Revisemos la caja! ¡Nada! ¡Todas están vacías! ¡Espera! ¿Qué tal esta? ¡No podremos construir el parque acuático! ¿Por qué no? ¡Podemos hacerlo nosotros! ¡Hacer un parque acuático personal! ¿En serio? ¡Un cartón! ¡No! ¡Mariño! ¡Basta de lágrimas! ¡Vamos! ¡Te mostraré algo! ¿Qué es? ¡Cierra los ojos! ¡Es una sorpresa! ¡Estarás emocionada! ¡Un momento! ¡No mires! ¿Qué? ¡El mejor parque acuático! ¡Tarán! ¿Se ve bien? ¡Sí! ¡Ese será nuestro cartel de entrada! ¡Necesito una mano de pintura! ¡Espera! ¡Ponte los guantes! ¡Troca esos cinco! ¡Vamos! ¡Falta algo! ¿Y si recortamos flores? ¡Yo dibujo! ¡Tú recortas! ¡Genial! ¡Listo! ¿Qué piensas? ¡Encaja perfecto! ¡Choca esos cinco! ¡Solo estamos empezando! ¿A dónde vas? ¡Aquí está! ¿Para qué es esto? ¡Va a ser una piscina! ¡Vanos a la obra! ¡Pero primero nos cambiamos! ¡Oh, sí! ¡Oh, papi! Aquí hay un lápiz. ¡Defiéndete! ¡Te reto a un duelo! ¡Directo al corazón! ¡Buen golpe! ¡Pongámonos a trabajar! ¡Comencemos a cortar! ¡Oh, papá! ¡Míralo! ¡Tengo algo! ¿Qué es esto? ¡Un borde de piscina! ¡Gran idea! ¡Pero puede ser más alto! ¡Genial! ¡Asegúrenos de que esté pegado uniformemente! ¡Papá! ¿Qué pasa? ¡El borde debería estar más abajo! ¡Buen punto! ¿Así? ¡Bien! ¡Haré un borde doble! ¡Fabuloso! ¡Papá! ¿Aquí hay baldosas de cartón? ¡Bien! ¡Las pondré en la parte superior del borde! ¡Tadá! ¡Hay más! ¡Necesitamos pelotas! ¡Genial! ¡Ponlas! ¡Eso es todo! ¿No hay más? ¡Está bien! ¡Me sumergiré! ¡Momento! ¡Hay que cambiarnos! ¡Está bien! ¡Wow! ¡Una piscina! ¡Qué genial! ¡Está lista para nadar! ¡Oh! ¡Qué frío! ¡Wow! ¡Qué bien se siente! ¡Listo, pequeña! ¡Vamos! ¿Cómo terminaste aquí? ¿A quién le importa? ¿Pertiste tu lugar? ¡Muy bien! ¡A salir de mi piscina! ¡Tengo una pequeña sorpresa para ti! ¡Miraya! ¡Nada, mi pez! ¿Qué es eso? ¡Está nadando allí! ¡Un momento! ¡Mi mano! ¡Esta piscina es espeluznante! ¡Vete de aquí! ¡Cariño, llegaste! Bueno, ahora puedes saltar a la piscina. Papá, la piscina aún no está terminada. ¿Qué quieres decir? ¡Mira! ¿Y entonces? ¿Esa es una piscina y esta también? Quiero decir, hay toboganes. ¿Ves? ¡Ah! ¡Eso! En ese caso, tendremos un tobogán. ¡Sí! ¡Gracias, papi! Haré un boceto. Soy un genio de la ingeniería. Es esencial calcular los ángulos correctamente. ¡Está tardando una eternidad! Mi creación estará inspirada en la forma del caracol. ¡Lo haré mejor sola! ¡Todo bien! ¡Mi boceto está listo! ¡Hey! ¡Mi tobogán está listo! ¡Buen trabajo, pequeña! ¡Es exactamente lo que había planeado! ¿Quieres bajar por el tobogán? ¡Sí! ¡Sube! ¡Ten cuidado! ¡Adiós, tobogán! ¡Oye, vamos! ¡Hombre, súbete! ¡Cierra para cartón! ¡Vamos, pequeña! ¡Vamos! ¿Por qué está él aquí? ¡Ni idea! ¡Hay un dragón! ¡Perdedor! ¡Ya verán! ¡Papá, tengo sed! ¡Yo me encargo! ¡Ahí! ¡Genial! ¡Papá, ¿qué es esto? ¡Un minuto! ¡Ok! ¡Espera! ¡No es fácil! ¡Cariño, una mano! Chicos, alcancen los 10.000 me gusta para que papá pueda sacar la caja. ¡Gracias! ¡Me siento mucho más fuerte! ¡Oh, sí! ¡Aquí está nuestro bar! ¡Estamos abiertos! ¿Qué te gustaría tomar? ¡Me gustaría una bebida refrescante de verano! ¡En camino! ¡Oh, falta algo! ¡Creo que olvidé abastecer el bar! ¡Con suerte se puede arreglar! ¡Aquí están mis botellas! ¡Y vasos! ¡Y hielo! ¡Listo! ¡Un minuto! ¡Oye! ¡Una bebida refrescante de verano! ¡Claro! ¡Enseguida! ¡Me espero! ¡Un minuto! ¡Aquí está tu bebida! ¡Gracias! ¡Parece un horno! ¡Cariño, aquí está tu bebida! ¡Está rica! ¡Esto es un bar o qué! ¿En qué puedo ayudarte? ¡Prepárame una bebida! ¡Son tres dólares! ¡Vaya! ¡Tú pareces elegante! ¡Está bien! ¡Toma cinco! ¡Aquí está el cambio! ¿Ah? ¿Dinero de cartón? ¡Bien! ¿Qué bebida quieres? ¡Una buena y refrescante! ¡Rápido! ¡Un momento! ¡Jarame! ¡Jarame! ¡Tabasco! ¡Y frijoles picantes! ¡Mézcalo bien! ¡Una bebida refrescante lista! ¡Aquí está su bebida! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Bébetelo! ¡Es picante! ¡Literalmente se siente como fuego! ¡Dame agua! ¡El agua son dos dólares! ¡Toma! ¡Es dinero de cartón! ¡Solo acepto billetes de verdad! ¡Pero tú me los sabes! ¡No importa! ¡Aquí tiene cinco! ¿Es real? ¡Agua! ¡Te lo ruego! ¡Dame algo de beber! ¡Ahora! ¿Qué? ¡Estás bromeando! ¡Vuelva pronto! ¡Date prisa, leche! ¡No hay reacción! ¡Bebé, esto es para ti! ¡Diviértete! ¡Vuelvo enseguida! ¡Dale un beso de despedida a tu pato! ¡Mi pato! ¡Nunca volverá a nadar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Bebé? ¿Qué pasó? ¡Mi padrastro mató a mi pato! ¡Sicópata! ¡Sé cómo arreglarlo! ¡Aquí está tu nuevo pato! ¿De acuerdo? ¡Es demasiado pequeño! ¡No es gran cosa! ¡Crescerá en un segundo! ¿Qué? ¡Yo voy a inflar! ¡Dios mío! ¡Listo! ¡Puedes quedarte con tu pato! ¡Me encanta! ¿Ese es un pato? ¡Estoy tan harto de ti y de tus cartones! ¡Terminaremos con esto de una vez por todas! ¡Mira! ¡Mi pistola! ¡Está atascada! ¡Oh, gran idea! ¡Gracias! ¡Este será un lindo sillón! ¡Aquí están las patas! ¡Vamos! ¡Por nuestras vacaciones familiares! ¡Aquí está tu pistola de agua! ¡Gracias, papá! ¡Es una batalla de agua! ¡Piu, piu, piu! ¡Suficiente! ¡Están acabados! ¡No estoy de acuerdo! ¿Qué? ¡Deténganse! ¿De dónde sacaste el agua? ¡Espera! ¡Es cartón! ¿Qué? ¡Oficial! ¡Estos chicos son criminales! ¡Arréstenlos! ¿Por qué? ¡Vuestra piedra privada! ¡Están invadiendo! ¡Desalojen el lugar inmediatamente! ¡O los arrestaré! ¡Está bien! Cariño, deberíamos irnos. Lamento mucho que haya terminado así. Y no pude terminar el parque acuático. ¡Papá! ¡Es el mejor parque acuático de todos los tiempos! ¡De todos modos, estamos juntos! ¡Tuve el día más increíble! ¡Eres la mejor hija del mundo! ¡Qué adorable eso! ¡Tienes que mantenerlos vigilados! ¡Oh, sí! ¡Salgan del lugar de inmediato! ¡Gané! ¡Fuera! ¡El parque acuático finalmente es mío! ¡Debes estar bromeando! ¡Oh, rayos! ¡El agua lo arruinó todo! ¡Santo cielo! ¡Mmm! ¡Oh, rayos! ¡Eres el todo! ¡Incredite! ¡Eres el todo!